¡Ey, ey, ey! ¿Cómo andas, estilócrata? ¿Listo para aprender a dormir como un rey o una reina? Porque hoy te traemos unos consejitos para que puedas tener la higiene del sueño de tus sueños. Porque sabemos que no hay nada peor que estar cansado y de mal humor todo el día. Pero no te preocupes. La mayoría de las veces, los malos hábitos son los que nos impiden dormir bien. Así que, sin más preámbulos, aquí te dejamos algunas bebidas que pueden ayudar a relajarte antes de dormir. Ah, y no te olvides de visitar Estilocracia.com para más tips y datos curiosos. 1. Manzanilla ¿Tienes problemas para dormir como un bebé? Tranquilo, que aquí estamos para ayudarte. Y como buenos conocedores de las hierbas, sabemos que la infusión de manzanilla es un clásico infalible en el mundo del insomnio. Esta plantita es la favorita de las abuelitas. Y no es para menos, ya que sus propiedades calmantes te ayudarán a relajar el sistema nervioso y a reducir el estrés, que suele ser el principal enemigo de un sueño reparador. Pero eso no es todo. Pero eso no es todo. Resulta que también puede ser la solución para esas noches en las que te pasaste de tacos y el malestar estomacal no te deja en paz. Sí, leíste bien. La manzanilla ayuda a reducir la inflamación del estómago y así te dará un alivio que te permitirá dormir como bebé. Y si pensabas que eso era todo, aún hay más. Esta plantita también es rica en antioxidantes y fortalece tu sistema inmunológico. Así que ya sabes, no lo pienses más y date una taza de infusión de manzanilla antes de dormir. Y de paso, visita Estilocracia.com para más tips de estilo y bienestar. 2. Té de pasiflora ¿Quién necesita fármacos para dormir cuando puedes tener una taza de té de pasiflora? La abuela siempre tenía razón. La pasiflora es un sedante natural que ayuda a reducir la ansiedad y a calmar el sistema nervioso. Además, también puede aumentar la producción de GABA, lo que puede ayudarte a conciliar el sueño más fácilmente. Y eso no es todo. La pasiflora también es rica en antioxidantes y puede reducir la inflamación. Así que en lugar de tomar pastillas para dormir, prepárate una taza de té de pasiflora antes de acostarte y descansa como un bebé. Si te estás preguntando qué es la GABA, es el ácido gamma-aminobutírico, o sea, una sustancia química que se encuentra en el cerebro y en el sistema nervioso central, que ayuda a regular la actividad neuronal que ayuda a regular la actividad neuronal en el cuerpo. El GABA actúa como un inhibidor, disminuyendo la actividad nerviosa y reduciendo la excitación neuronal en el cerebro, lo que puede ayudar a calmar la mente y reducir la ansiedad. Es por eso que algunos suplementos alimenticios y medicamentos para tratar la ansiedad y otros trastornos relacionados con el estrés pueden aumentar la producción de GABA en el cerebro. 3. Jugo de cereza ácida El jugo de cereza ácida, la bebida del sueño de los campeones. Si no te importa pasar todo el día en el baño, adelante y bebe 476 gramos de este jugo. Además, no solo te ayudará a dormir, también te mantendrá en excelente estado de vigilia. Por si no lo sabías, la cereza ácida contiene melatonina, una sustancia natural que nuestro cuerpo produce para indicarnos que es hora de dormir. Además, según un estudio del 2014, beber 476 gramos de jugo de cereza ácida puede aumentar la duración del sueño en 85 minutos. Si quieres probar esta bebida, puedes encontrar el concentrado en algunos supermercados o en línea en sitios como Amazon. A dormir como un bebé con un buen jugo de cereza. 4. Leche caliente Eso sí, esta bebida solo es recomendable si no sufres de intolerancia a la lactosa. No queremos que en vez de dormir, pases la noche en el baño. La leche templada es el remedio perfecto para activar el sistema nervioso parasimpático y relajarte. Y si lo conviertes en un ritual desde su preparación, tu cerebro recibirá el mensaje de que es hora de descansar. Agrega un poco de miel para endulzar y a dormir como un bebé. 5. Golden Milk El Golden Milk es el oro líquido del sueño reparador. Además de ser una bebida deliciosa, la cúrcuma, el jengibre y la canela son ingredientes que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la calidad del sueño. Y si te preocupa no saber prepararlo, no te preocupes. Es tan fácil que hasta alguien que solo ve videos de YouTube lo puede hacer. Solo necesitas mezclar los ingredientes, calentar y disfrutar. Pero cuidado, no vayas a tomar tanto que despiertes en una galaxia muy, muy lejana. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Sufres de insomnio? ¿Estás listo para probar alguna de estas bebidas antes de dormir? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.